Hola, buenas, soy DJ Pascual Tucutaca y deciros que el día 29 de abril sus perros allí que va a ser una fiesta muy grande estaremos en la discoteca premier en Ciudad Real Almagro, nos esperamos con el maestro Pascual Madre mía, que mal canta prima apúntate al programa de la voz Palomate al planeta que no puede bailar Quilgrim octubre